La palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Martes de la terciada semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempesta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que parecemos. Él le respondió, ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos que momentos antes habían manifestado una total adhesión a Jesús, se sienten ahora desconcertados frente al ímpetu de la tormenta. Este relato viene a ser como una ilustración concreta del tema del seguimiento. Dice el evangelista que cuando Jesús subía a la barca, le siguieron los discípulos. Es decir, comenzaron a compartir su misma suerte. Pero sin fe y confianza, el seguimiento se tambalea en las situaciones extremas donde la fidelidad al reinado de Dios exige incluso poner en juego la propia vida. Jesús denuncia la falta de fe de sus discípulos en el momento mismo de la prueba, cuando las olas cubrían la embarcación, y no después de restablecida la calma. El que dormía en medio del vendaval se revela como Señor del mar. El evangelista dice que se levantó, la misma palabra griega usada cuando dice resucitó, para indicar su presencia salvadora en medio de la comunidad. Ese es el mensaje de ánimo y de confianza que nos transmite el relato de Mateo a los seguidores de Jesús, cuando se hacen a la mar, rumbo a la misma misión y al mismo destino de aquel que los llamó. Las aguas bajan agitadas y todo parece llevarnos a la ruina. ¿Mereceríamos alguna vez el reproche de Jesús? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Cuando sabemos que Cristo está en la barca de la iglesia y en la nuestra, cuando Él mismo nos ha dicho que nos da a su espíritu, para que con su fuerza podamos dar testimonio en el mundo, cuando tenemos la Eucaristía, ¿cómo podemos pecar de cobardía o de falta de confianza? Es verdad que también ahora a veces llegamos a preguntarnos por qué no interviene, por qué está callado. La oración nos debe reconducir a la confianza en Dios, que transformará definitivamente en la lucha contra el mal. Jesús tiene en sus manos el poder creador de Dios. Todo lo obedece, las enfermedades, los demonios. Cuando todo parece contrario o contradictorio, Jesús está sin embargo ahí, en mi barca, en la barca de la iglesia. Digamos a lo más íntimo de nuestro ser, la oración de los discípulos. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.